Están los números, 400 para los combatientes, 100 para los guerreros. Muy bien, muy bien, ya saben, por más que no quiten a Mario y a todos, no, 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 hagan lo que hagan. 17 de la noche, lo primero que vamos a hacer es pedir que nos pinden la pantalla con un putaje, por favor señor director, si por eso nada más, les van a repetir que están dando. Aquí están los números, 400 para los combatientes, 100 para los guerreros. Muy bien, muy bien, ya saben, por más que no quiten a Mario y a todos, no, 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 hagan lo que hagan, no van a poder con nosotros los combatientes. La chata se está riendo, pero seguirán perdiendo. Los guerreros se preparan carentes con los combatientes, Michi, 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 Zobifer. Atención chicas, ustedes van a ver con muchísima atención el siguiente video, ok, quiero que lo vean por favor señor director, adelante con las imágenes. Muy bien, ya vieron la imagen y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que decide Raúl Carpena? ¿Ir a entrenar junto con Mario Uribarren o dejarse vencer por los síntomas de la gripe? A mi cuenta tocar el timbre para que me den la respuesta, ok, a la cuenta, 3, 2, 1, va. Bien, Karen dejo la respuesta. Decide entrenar con Mario Uribarren. Decide entrenar con Mario Uribarren, vamos a ver entonces qué es lo que sucede, adelante su director. Conociéndolo se va, conozco, vamos a ver. Mario, ¿qué te pasa? ¿Te juro que la estás pusiendo para el ensayo? Sí, pero me siento mal, me dolió la cabeza y me dolió todo el cuerpo. Mira Raúl, me dió un bravo como tú, que ensayaba hasta el cansancio, con dolor, con fiebre, igual de día, llevábamos todos. Pero bueno, no todos somos iguales, no te puedo creer. Mario, vamos a publicitar. Si los síntomas de la gripe no te detenian, ahora ponte enseguida que ahora tienes que ganar. Vamos, agarra ahí y haciéndolo. Desenfriol, alivia hasta 7 síntomas de la gripe. ¡Correcto, Karen dejo! Raúl no se dejó vencer por los síntomas de la gripe y fue a entrenar rápidamente con Mario Iri Barren. Así que ya lo sabe, guerreros, a lanzar el dado. Gracias, Desenfriol. ¡Lancen ese dadito, chicos! A ver, Vania. ¡Dame, por favor, por favorcito, por favorito! ¡150 puntos! Aquí está el marcador, 400 para los combatientes, 250 para los guerreros. ¡Jugamos! ¡Ludo Cultural! ¡Ludo Cultural! Se enfrentarán cuatro participantes. En este juego, quien llegue primero a la campana será el ganador. Muy bien, chicos. Vamos a lanzar la moneda para ver con quién comenzamos. No nos confiemos, combatientes, vamos con los combatientes. Bien, se acompan en sus posiciones intercaladamente. Vamos, intercalado, por favor. Bien, comenzamos entonces. ¡Onelia! A ver, Onelia. ¿A cuántos kilómetros equivale una milla? A... Tres. ...1.6. Correcto. Muy bien, vamos ahora con Rosangela. Digo yo, digo yo. Porque la pregunta es, ¿a cuántos kilómetros equivale una milla? 1.6 kilómetros. Está bien, está bien, está bien. Vamos con... Correcto. Vamos, vamos, vamos. Onelia, ¿cuál es la primera letra del alfabeto griego? Alfa. Correcto. Muy bien. Onelia, ¿a cuántos lados tiene un nonágono? Perdón. Tres. Nonágono. Dos. Nueve. Correcto. Vamos, vamos. ¿Quién posee el récord mundial en los 100 metros planos? Ese es... Usain Bolt. Correcto. Vamos. Uy. ¿Quién es considerado el primer matemático de la historia? Pitágoras. Correcto. ¡Bien! ¡Ay, Jujito! Vamos a esperar que llegue Hugo. Vamos ahora con... Perdón, Rosangela, Rocha. Vamos, Rochita. Pregunta. ¿De qué colores son las tarjetas que existen en el fútbol? Amarilla y roja. Correcto. Bien. ¿Cómo se llamó el proyecto de investigación que produjo las primeras armas nucleares? Uy. Tres, dos, uno, tiempo. El proyecto Manhattan. ¿Qué? Proyecto Manhattan, para que vayan a buscar. Hugo. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 81? La raíz cuadrada es nueve. Correcto. Vamos, Hugo, vamos. ¿De qué país es originaria la papa? La papa de Perú, por favor. Correcto. ¿De qué color es el polo que usa Johnny Bravo? Black, negro. Correcto. Vamos. ¿Cuál es la capital de Panamá? Ciudad de Panamá. Correcto. ¿En qué país se originó la raza del perro Sharpay? Ay, eso sí se... Tres, dos. ¿China? Correcto. Muy bien. ¿Qué país es el mayor productor de vino del mundo? De vino, Italia. Correcto. ¡Punto para los comandantes! 1 a 0, Margotón. Eso, eso, eso. Alcelá, se juegan Mario y Piero, ahí junto a Raúl. Muy bien, comienzan los guerreros. A ver, comienzan... Acomódense, Mario, en el número uno. O en todo caso, Piero, ustedes decían, intercalados. Vamos, comenzamos con Piero. Piero, pregunta. ¿En qué año se fundó la OTAN? ¿En 1949 o 1959? Tres, dos. En 1959. ¿Uno? ¿Cincuenta y ve? No, en 1949. ¡Tanto! A ver, Raúl, ¿en qué año se hundió el Titanic? Tres, dos. ¿Uno? ¿Dos mil seis? No. 1912. Mario de todos se queja, ¿no? Te pierdo, Raúl. Mario, ¿quién era el dios del vino y de las celebraciones de la mitología griega? Era... Tres, dos, uno. ¿Maco? No, Dionisio. ¡Dionisio! Ya lo habían dicho, Mario. Zahid Balao, ¿quién lideró el movimiento independista de Venezuela? Ese fue Simón Bolívar. Correcto. Bien, vamos, vamos. Zahid Balao, ¿qué país de América fue colonizado por Portugal? Ese fue la canariña, Brasil. Correcto. Vamos. Zahid Balao, ¿cuál es el nombre de la capa exterior de la tierra que está formada por la corteza terrestre? La litósfera. Correcto. Vamos. Zahid Balao, ¿cuál es la estrella más cercana a la tierra? La estrella es el sol, pues. Correcto. Muy bien. Zahid Balao, ¿por definición, a qué animal se refiere el término bovino? A la vaca. Correcto. Muy bien. Zahid Balao, ¿cuál es la nacionalidad del deportista Kylian Mbappé? Mbappé, Mbappé. Digo, bueno, es de orígenes, creo que argelino, pero es francés. Total. Dijo argelino. Dijo argelino, dijo argelino. ¿De qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad? ¿De qué nacionalidad? ¿O correcto? Ok, avance. Tranquila, chatita, por favor, vengan a culturizar a la gente. Muy bien, vamos, vamos. Turno para Piero. Piero, ¿qué compositor de música clásica se volvió completamente sordo al final de su carrera? Ese de Beethoven. Correcto. Seguimos contigo. ¿Qué le apasiona a un melómano? La música. Correcto. Seguimos contigo. Vamos, hijito. ¿Qué artista es conocido como el rey del pop? Michael Jackson. Correcto. Vamos, hijito, a pie delante, pies. ¿Cuál es el ingrediente principal de la mazamorra morada? El maíz morado. Correcto. Muy bien, hijito. ¿Qué raza de perro es caracterizado por su pelo blanco y manchas negras? Tres. El dálmata. Correcto. Silencio en el público, por favor. ¿Cuál es el primer...? Bueno, lamentablemente se no vale porque el público... ¿Qué culo tenemos nosotros? Vamos con una nueva pregunta para mí. Pero es el público de los combatientes el que está más cerca y el que sopló. No, no, no. Se está escuchando todo el público. Te vuelvo a hacer otra pregunta. Igual, Piero. ¿Cuál es el primer libro del Antiguo Testamento? El Génesis. Correcto. Seguimos contigo. ¿Con cuántos años murió la reina Isabel II? 91 años. No, 96. ¡Ay, no! A ver, turno de... No, 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 ¿qué? ¿Dónde estás? Tú, ¿qué? El cico. Tú, no, de Raúl. Dale. Raúl, ¿cómo se llamaba en realidad el cid campeador? Tres, dos, uno, cid. Rodrigo Díaz de Viva. Mario. ¿Cuál fue el primer metal que el hombre empleó? El cobre. Correcto. Mario. ¿Qué personaje fue conocido como el rey de Macedonia? Tres, dos. Alejandro Magno. Correcto. ¡Vamos! Según la leyenda Mario, ¿quiénes fundaron Roma? Rómulo y Remo. Correcto. Mario. En Caño cayó el Imperio Romano. ¡Ay! Tres, dos, uno, cuatrocientos setenta y seis. Ilumíname. Ok. Zahid. Ah, Piero. ¿Piero? No, Raúl. No, no, Raúl. Piero, Piero. Raúl, le toca a Raúl. Le toca a Raúl. No, le toca a Raúl. Piero, le toca a Piero. No, le toca a Raúl. La vez pasada. No, no. Le toca a Piero, te toca hacerle pregunta tú. A ver. Vamos, pregunta. No me confundan. ¿Quién conquistó el Perú? Francisco Pizarro. Correcto. Bien. Ok. Raúl, ¿dónde nació Adolf Hitler? Eso fue en Alemania. No, en Austria. Mario, ¿qué deseo, perdón, qué queso se utiliza tradicionalmente en la elaboración de las pizzas? Mozzarella. Correcto. Mario, ¿quién fue el primer esperador romano? César Augusto. Correcto. ¿En qué anime aparecen las esferas del dragón? En Dragon Ball. Correcto. ¡Volta para la guerrera! ¡Volta para la guerrera! ¡Volta para la guerrera!